No cabe duda de que ni el dinero ni el talento hacen a una persona tener educación, y así quedó demostrado una vez más, luego de que previo a un juego entre el Cardiff y el Tottenham, un niño diera una gran lección de vida a uno de los deportistas. Según el vídeo que se viralizó, los jugadores del Cardiff se encontraban en el túnel de salida y estaban a punto de tomar de la mano a los niños que los acompañarían hasta la cancha. Sean Morriso, capitán del Cardiff, iba en primer lugar, y luego de acabarse una botella de agua, la aventó al piso como si de algo normal se tratara. El pequeño que se encontraba a su izquierda, no se percató de que el jugador lo hizo a propósito y se apresuró a recoger la basura y se la devolvió. El jugador confundido, tomó la botella y la volvió a poner en el suelo, esta vez sin aventarla. Después tomó la mano del niño para salir al campo de fútbol. El encuentro deportivo no fue muy fructífero para el equipo de los Bluebirds, pues terminaron perdiendo frente al Cardiff, con un penoso marcador de 3 a 0. Silueta persona habla, excuse me Morrison, you drop it your bottle, pic.twitter.com barra 2 a x y en bequís, socceram, arroba a socceram. Januari 2, 2019 Los internautas enloquecieron de ternura y aplaudieron la acción del infante con comentarios con los que resaltaron los buenos valores e inocencia del pequeño aficionado, un jovencito de alrededor de 6 a 7 enseñando a un hombre hecho y derecho como ser respetuoso, he bien hecho, mamá y papá del niño, ¿quién dijo que las nuevas generaciones están perdidas? Con información de Infobae, Infobae y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.